El HNK, Aiduk Split, es un club de fútbol croata de la ciudad de Split, fundado en 1911. Juega sus partidos como local en el Estadio Polhud, inaugurado en 1979 y con capacidad para 35.000 espectadores. Los colores tradicionales de la entidad y su uniforme son camisetas blancas y pantalones azules. El Ajduk mantiene una gran rivalidad con el club de la capital, el Dinamo Zagreb, con el cual disputa el derbi eterno de Croacia. Entre los años 1920 y 1940, el Ajduk participó en el Campeonato Nacional del Reino de Yugoslavia. Tras la Segunda Guerra Mundial y la formación del sistema de ligas yugoslavo en 1946, el Ajduk participó en la máxima competición durante el período de la República Federal Socialista de Yugoslavia. Tras la desintegración de Yugoslavia, el club fue uno de los equipos que formaron y participaron en la temporada inaugural de la Primera División Croata en 1992. Es uno de los clubes más exitosos de Croacia y de la antigua Yugoslavia, en su palmarés cuenta con nueve ligas yugoslavas y seis croatas, nueve copas yugoslavas y seis copas croatas. El 12 de febrero de 2011, el club celebró su centenario con una serie de grandes eventos en la ciudad de Split y en toda Dalmacia, en la que participaron los jugadores y los aficionados. El club fue fundado en un PAB de Praga, entonces parte del Imperio Austro-Húngaro, por un grupo de estudiantes de Split tras asistir a un partido entre el Sparta y el Slavia de Praga, ellos fueron al pub y decidieron que en su localidad natal debía existir un club profesional. Al tratar de dar un nombre al club, decidieron que el nombre Aiduk simbolizaba lo mejor de nuestro pueblo, valentía, humanidad, amistad, amor a la libertad, el desafío al poder y protección de los débiles. Se consideró que el club sería digno de ese gran nombre. Los Aiduks fueron bandidos románticos, que lucharon contra el imperio de los turcos otomanos. El club contó con la simpatía de los ciudadanos del partido pro-croata de Split, sindicalistas croatas o puntari. Es por eso que el club tiene en concreto el nombre de Erbatskino-Gometni-Klav, en español, club de fútbol croata, y tiene el escudo de Croacia en su emblema. En 1948-49, el Aiduk viajó a Australia y se convirtió en el primer equipo de Yugoslavia que jugaba en todos los continentes. El club ganó el campeonato yugoslavo de 1950 sin una sola derrota y estableció un récord que nadie había logrado todavía. Entre 1970 y 1980 el Aiduk tuvo algunos de sus mejores años en Yugoslavia. La generación de oro ganó cinco copas consecutivas y tres campeonatos desde 1972 a 1979. Fue el tercer club más exitoso de Yugoslavia, muy por encima del resto, incluyendo el Dinamo de Zagreb. Con la independencia de Croacia, el Aiduk finalmente fue capaz de recuperar su escudo tradicional ajedrezado de Croacia, pero sin la estrella roja. En los primeros cuatro años de la Liga de Fútbol de Croacia, el Aiduk dominó el campeonato nacional por encima de sus rivales de Zagreb, ganando tres títulos de Liga 1992, 1994 y 1995. Incluso en 1994 pudo llegar a los cuartos de final de la Liga de Campeones en Europa, siendo eliminado por el Ajax de Ámsterdam. Sin embargo su mejor logro en competiciones europeas, fue el haber llegado a semifinales en la Copa de la UEFA, siendo eliminado por el Taatanham Hotspurs. La segunda mitad de los años 90 siempre estuvo a la sombra de su máximo rival, el Dinamo de Zagreb. En el nuevo milenio logró acese con tres ligas más de Croacia, siendo la última hasta la fecha en 2005. Los aficionados del Aiduk Split, la torcida Split, se formaron el 28 de octubre de 1950. Tomaron su nombre del grupo de aficionados brasileños que idolatraban, nombre que viene del portugués torcer que significa animar a. El mayor rival del Aiduk tradicionalmente ha sido, tanto por títulos como por tratarse del club de la capital, el GNK Dinamo Zagreb, cuyos partidos entre los dos equipos se conocen como el Derby Eterno de Croacia. Además, el Aiduk también mantiene una rivalidad regional con el Rijeka, cuyos partidos se conocen como el Clásico del Adriático. También existen rivalidades importantes con los anteriores grandes clubes de la ex-Yugoslavia y ahora Serbia, el Estrella Roja de Belgrado y el Partazan, que junto con el Aiduk y el Dinamo fueron parte de los conocidos como los cuatro grandes de Yugoslavia, los clubes más grandes y de mayor éxito del extinto país. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.